Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. El ex intendente Julio César Silveira consideró el pasaje del edil Marcelo Silva al grupo del intendente Pablo Caram. El edil nacionalista Silva había participado en la última elección del grupo Todos por la Patria. Marcelo Silva integraba la agrupación Todos por la Patria, pero no la lista 86. Él fue electo con su propia lista, nosotros hicimos un acuerdo, y en ese acuerdo él se integró y merced a la estructura importante de nuestra agrupación y a su propio trabajo logró su lugar en la junta departamental. Y bueno, hoy ha tomado una decisión, hoy no. En realidad, Marcelo Silva hace ya seguramente más de un año que había manifestado su alejamiento de nuestra agrupación. Él, bueno, no compartía nuestra posición de seguir integrados al gobierno de Pablo Caram. Entendía que nosotros teníamos una posición de sumisión, entreguista al tener directores en el gobierno de Pablo Caram y en ese sentido, bueno, tomó la decisión que a él le pareció que era la más correcta y que, bueno, a nosotros nada más que nos merece la satisfacción de saber que el nuestro es un partido de hombres libres, a donde cada uno toma su decisión sin que eso signifique tampoco ningún tipo de enfrentamiento ni situación que uno no conozca. Yo he andado mucho en esto de la política y sé que son situaciones que habitualmente se dan, sobre todo la gente que empieza a trabajar en política y, bueno, busca su lugar bajo el sol, como se dice normalmente y quienes hace años que estamos en eso no podemos menos que desear éxitos y alegrarnos de lo que es el fondo de la cuestión, que los compañeros sigan trabajando para el partido y dentro del partido.